Voy trenzando delgado un silbido Luego un verso comienzo a tozar Se me da por rasguear y me pongo a cantar Y campea formas de samba a mi oído Se me da por rasguear y me pongo a cantar Y campea formas de samba a mi oído A la moza que amé en otros tiempos La recuerdo en el diapasón Vuelve a hacerse emoción, me besa el corazón Mientras alegre y triste se torna mi acento Mientras alegre y triste se torna mi acento Compañera de cuanto a tesor La ruta sonora de mi alma será Sueño mío que va como yo rodará Por esos seis rumbos que hay en mi guitarra Sueño mío que va como yo rodará Por esos seis rumbos que hay en mi guitarra Hay un algo que alcanzar quisiera La esperanza que al final me dio Es el eco de adiós que se quiebra en mi voz Y llora mi amante coplita cerreras Es el eco de adiós que se quiebra en mi voz Y llora mi amante coplita cerreras Me dan ganas y a la vez me inquietan Los recuerdos que viven en mi Es por eso que así en canciones pedí Mi alma de cantor, mi pasión de poeta Mi alma de cantor, mi pasión de poeta Compañera de cuanto a tesor La ruta sonora de mi alma será Sueño mío que va como yo rodará Por esos seis rumbos que hay en mi guitarra Sueño mío que va como yo rodará Por esos seis rumbos que hay en mi guitarra Cuando la pena entra no hay quien la pueda Ni vinos ni vidalas le echan pa' fuera Es un cuchillo sin hoja que se envaina dentro del pecho De aquel que pa'l amor no supo pagar derecho Ay vidita churita y que mal me has hecho Tantas cosas que he perdido Cuesta arriba en los caminos De un lado el corazón Del otro lado el olvido Cuando la pena entra no hay quien la pueda Cuando la pena entra no hay quien la pueda Cuando la pena entra no hay quien la pueda Ni vinos ni vidalas le echan pa' fuera Poco a poco iré llegando Poco a poco iré llegando paso a paso hacia mi muerte Y al final que tal vez de viejo encuentre mi suerte Ay vidita churita y no quiero verte A ver si encuentro consuelo en mi guitarra nochera Rasgando hasta aclarar este gatito y las penas Cuando la pena entra no hay quien la pueda Fue la propuesta de los participantes número 18 Señores del jurado en el rubro dúo vocal Por sede Santiago del Estero, dúo alas Volvemos a la danza en esta primera...